No fueron en vano mis ruegos La vida querida Que al final de cuentas Tus besos sean para mi Que triste que de aquella noche Te acuerdas mi vida Nomás te alejaste Y nada supe de mi No fueron en vano mis ruegos Ya estoy en tu abrazo Salí del abismo Mi suerte negra cambió Ya los mariachis están Cantando de nuevo Ya de mis ojos No puede brotar el llanto Ya de mis manos Las copas jamás caerán No fueron en vano mis ruegos Yo creo que tu vida Ya estaba marcada Y habías de ser para mí Ya estoy al estilo Jalisco Pero ahora el tequila En vez de agüitarme Me pone todo feliz No fueron en vano mis ruegos Ya estoy con mi reina Brindando con ella Brindando con ella Al fin Bohemio gané Ya los mariachis están Cantando de nuevo Ya de mis ojos No puede brotar el llanto Ya de mis manos Las copas jamás caerán Ya de mis manos No pueden brotar el llanto No puede brotar el llanto Sí No puede brotar el llanto La cautiva Y ay